¡Los invitamos, señoras y señores! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese beso, señoras y señores! ¡Eso es todo lo nuevo! ¡Venga! ¡Y no se escuche ese chisminito! ¡Ven que se escuche el 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 chisminito! ¡V De las mejores danzas, aquí es San Jerónimo Manalco Haciendo tierra blanca, compadre, claro que sí, esa noche Compartiendo con sonido killer Y eso nomás empezamos a calentar, porque ya vienen los saturados, ahora sí, vámonos a prisa Y el chimpito está a las mayores, no más esa noche, venga ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? Seguimos un poquito más a prisa, compadre ¡Ay, ya se ha, ya se ha! ¡Ay, ya se ha! ¡Ay, ya se ha! ¡Ay, ya se ha! ¡Ay, ya se ha! Para Iván Aguilar, para Raimundo Velázquez, para Miguel Aciano, para Cepso, para Leida Juan Abelida, señor Juan Carlos Lanz, para toda la familia Lanz, hermosa, señoras y señores ¡Ay, ya se ha! ¡Ay, ya se ha! ¡Ya vamos un poquito más a prisa, compadre! Estamos en la fiesta de Santo Domingo, señoras y señores Vamos a brincar un poquito más así, quizás no nos ve, venga Vamos a girarnos en doble vuelta, doble vuelta, a ver si se puede, venga Vamos a girarnos en doble vuelta, doble vuelta, doble vuelta, doble vuelta, doble vuelta Vamos un poquito más rápido, más rápido, vamos a hacer otro pasito que tenemos rápidamente Aquí se ve bien chulo, aquí normal le faltaron los estandartes, eh ¡Yep que te enviéte, qué tal y intacto! Venga, el Alarnapro y listo, voy a bailar El Alarnapro ¡Venga, todas las arbolitas por su fuerza! ¡Venga! ¡Venga, todas las arbolitas por su fuerza! 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 ¡Gracias!